Pues la situación está en que el PSG, como era de esperar, pues ante la posibilidad de que empiecen a atentar a Mbappé, pues se está poniendo duro. Leonardo a día de hoy lo que está filtrando es que prefiere que se vaya gratis en 2022 antes que aceptar una oferta en 2021. Puede parecer un disparate para cualquier otro club, pero es que al PSG no le hace falta el dinero. Entonces, Leonardo lo que está comunicando a la gente con la que habla y al final él sabe que en el entorno del fútbol, cuando hablas con peces gordos del fútbol, pues eso acaba llegando al Real Madrid, aunque no se lo diga directamente al Real Madrid. Pues la pérdida de imagen que da el PSG vendiendo al gran crack francés y al gran crack de su equipo en 2021 no lo compensan 300 millones. Es más, llegados al punto de que Mbappé no renueve, es preferible renunciar a ese dinero, pero dar la imagen de que si vas al PSG no te vas sin acabar tu contrato. Mi opinión, creo que en esto también hay mucho de lo que es una negociación, la postura del PSG para presionar a Mbappé. Me gustaría ver hasta qué punto llevarían ese pulso hasta las últimas consecuencias de que Mbappé se vaya gratis en 2022. Creo que si Mbappé se mantiene firme, al final terminarían aceptando una oferta en 2021, pero la postura que ha hecho Leonardo a día de hoy es que el jugador sepa que si no renueva, él va a tener que cumplir su contrato.